Todos por un nuevo país. Doctor Fernando Pánez, ¿cura usted ante Dios y promete solemnemente cumplir bien y fielmente la Constitución, las leyes y los deberes que el cargo de embajador le impone? Sí, doctor. Si así lo hiciera Dios y la patria os lo premien, si no, él le dio ya otro de mal. Prima la acta de concesión del doctor Fernando Pánez, su ser un embajador extraordinario y el potencial del gobierno de la República. Prima la doctora Ana Munda, del tal secretario general encargada del Ministerio de Relaciones Exteriores. Prima la señora ministra de Relaciones Exteriores, doctora Mañana Gino. Gracias. 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 Gracias.